Los estudiantes de medios audiovisuales del Poli armaron su gran parche coctelero. Solo tres minutos tuvo cada uno de sus bartenders profesionales para preparar su mejor cóctel sin licor. El reto se convirtió en un original show de acrobacias y malabarismo. Con cámaras HD, una consola de sonido y una unidad móvil profesional, los alumnos del énfasis de Televisión 4 asumieron el reto de hacer su primer programa en vivo y en directo. Decenas de espectadores disfrutaron de la transmisión. Bienvenidos a Parche Coctelero, el nuevo programa de coctelería del Poli. El día de hoy queríamos dar inicio a nuestro programa con un fuerte aplauso para todo el público. Me encanta el aroma del coctel, me fascina. Este coctel ya lo tenía planeado hace bastante tiempo y bueno, se me dio la oportunidad de presentarlo hoy para ustedes, entonces, salud. Al final, un programa marca Poli con los mejores estándares de calidad que superó todas las expectativas. Trabajar como directora fue un poco difícil porque uno lleva a cuesta como pues todo un equipo de trabajo. Nosotros somos 14 personas y pues es un poco difícil. Para nosotros es una experiencia muy gratificante, nunca pensamos que tuviera tanta acogida al programa. Sí esperábamos que viniera mucha gente, pero no de esta manera. Participé como jurado gracias a que unos compañeros de la actividad me invitaron y pues me parece que fue un espacio muy agradable ya que se interactuó con los estudiantes de la universidad. Yo estoy muy complacido por ver los estudiantes que están comenzando a saborear lo que es la vida real y que comiencen a tener idea de lo que es trabajar con una unidad móvil, profesional, HD, alta definición. Un cheque por 300 mil pesos para nuestro querido ganador Diego Morales. ¡Felicitaciones Diego! ¡Felicitaciones Diego! ¡Gracias amigos por acompañarnos esta tarde! ¡Nos vemos en la próxima edición! ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!